Soy un loco enamorado del amor y aún yo sigo esperando que haya un nosotros dos Soy consciente de la décima canción y no encuentro otra forma de decir que siento hoy Y por favor con nuestro talento para redactar y para soñar Una historia contigo es lo que quiero crear, una película donde el final termine siendo mía Tú eres la protagonista, la que besaría todo el día y me cansé de esperar Una historia contigo quiero crear Tú eres la escritora y el director, dando un beso cámara acción Busco en ti algún defecto, te digo te amo en mi dialecto En el amor ni nada perfecto, atrévete, haz el intento Si no funciona no pasa nada y yo me iré como sin nada Y por favor con nuestro talento para redactar y para soñar Una historia contigo es lo que quiero crear, una película donde el final termine siendo mía Tú eres la protagonista, la que besaría todo el día y me cansé de esperar Una historia contigo yo quiero crear, una película donde el final termine siendo mía Tú eres la protagonista, la que besaría todo el día y me cansé de esperar Una historia contigo yo quiero crear, soy un loco enamorado de amor Ryan Cox Ryan Cox